...desarrollando también y que va a desarrollar la policía boliviana y también le vamos a contar de una campaña de salud. Así que prepárese, estamos con el coronel Ariel Torres, subdirector nacional, jefe de estudios de la Escuela Superior de Policías, a quien le damos la cordial bienvenida. También nos acompaña el mayor Víctor Hugo Pazzi, comandante del GACIP, la doctora Mabel Quenallata y la enfermera Yanira Espinoza. Así que bienvenidos a todos. Vamos a conocer todos los detalles. Coronel, cuéntenos por favor de esta actividad. Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. El día domingo es un día muy importante para la madre tierra y por supuesto nosotros como policía boliviana, en nuestra misión constitucional, cumplimiento de las leyes, vamos a cumplir la ley 824 de 2016, que establece el día del peató y el día del ciclista en beneficio de la madre tierra. La única ciudad, el único departamento que no para esta rifa, coronel. Bueno, la ley en su artículo 1 establece precisamente eso, que el primer domingo de septiembre de todos los años se dedica a esta actividad en beneficio de la madre tierra y en Tarija en la última semana de septiembre. La fundamentación no la conozco, sabemos que en Tarija son un poquito lentos, pero no creo que sea por eso. Pero bueno, los legisladores han establecido seguramente por alguna fundamentación, pero eso es lo que establece la norma y es un día que hay que respetar. La actividad comienza a las 0 horas del día domingo y termina a las 18 horas. Una actividad destinada justamente a descontaminar, a hacer deporte y pues a juntar, a que la sociedad se junte. Y obviamente ahora nosotros como policía estamos liderizando, hemos tomado contacto con muchas instituciones para realizar esta actividad el día domingo aquí en La Paz. Bueno, y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver Edison ahí echado, feliz de la vida y le están haciendo masajes? Pues dentro de estas actividades también es la campaña de salud en el día del peató. Y bueno, a ver, Mayor Víctor Hugo, cuéntenos por favor de las actividades que van a desarrollar los pequeñitos. Elga, sí, va acá presente. Así es, muy buenos días. Lógicamente la Policía Boliviana presente, la Policía del Pueblo para el Pueblo. Y bueno, hacemos la invitación para que este día domingo se den cita en la Plaza San Francisco desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media, hasta la 1 y media, perdón. Vamos a tener grandes sorpresas, va a haber atención médica en general. Nos hemos puesto en contacto con muchas instituciones, amistades, amigos de lo que es salud. Van a haber una revisión completa, la salud es muy importante. Va a haber justamente también veterinaria para las personas que ven con sus mascotitas. Va a estar la doctorita que va a estar haciendo fisioterapia, que es muy importante. El estrés se va acumulando en la espalda y lógicamente Edison, como veía, estaba haciendo un tratamiento. Va a haber grupos folclóricos, va a estar Guaynaúida, va a estar el grupo Gran Matador. Va a ser un agazajo muy bonito donde invitamos para que vengan, estén con nosotros. También va a haber grandes regalos y sorpresas. Muy bien, ahí está. Entonces, vamos a tratar de conversar, a ver, en un momento vas con la doctora que se encuentra acá. Ya Edison está relajado. A ver, doctora, ¿qué tipo de servicios vamos a ofrecer a la gente este día? Bueno, muchas gracias ante todo por darnos siempre la cobertura. El día domingo tenemos nuestro festival de salud que se ha denominado Porque Tu Salud es también seguridad. Bueno, nosotros contamos con el apoyo también del Colegio Médico, el cual va a estar dando atención en los servicios de las áreas de medicina general, odontología, psicomotricidad. También vamos a estar con un equipo todo multidisciplinario que viene a ser de fisioterapia, va a estar con odiología, enfermería. También van a dar capacitación a los padres para poder tenerles en conocimiento de algunas enfermedades que se pueden presentar en nuestros niños que son menores de 16 años, las evaluaciones que se van a realizar. Como también va a estar lo que es la medicina veterinaria, la atención también a nuestros mascotitas para darles prioridad en alguna atención que tengan alguna enfermedad y todo ello, está también una clínica a cargo de todo ello. Muy bien, ahí está entonces la invitación, por favor, para que toda la gente pueda aproximarse, desestresarnos en este día del peatón. Ese es el objetivo. Claro que sí, aparte de que puedan venir a disfrutar de buena música, como dijo el mayor, va a estar guanahuila, va a estar gramatador, va a estar navegantes, va a estar mística. También tenemos a divertir eventos, de la misma forma tenemos a lo que es megaproducciones, está participando juntamente con nosotros. Va a haber concurso entre padres, hijos, toda la familia conjunta y compartir con la persona también que siempre nos va a recibir alegremente, de cualquier forma, aunque estemos enojados, es nuestro perrito. Entonces para ellos también tenemos una atención especial. Ah, qué lindo entonces. A ver si me permite el micrófono. Muy bien, ahí está. Y tenemos muchas actividades que compartir. A la gente que saque a su mascotita en este día del peatón, su recomendación, a ver. Bueno, en principio muy buenos días. Invitar a toda la población y que lleven a sus mascotas el día domingo a partir de las nueve de la mañana en San Francisco y para hacerles un control a nuestras mascotas. Eso, muy importante entonces. Que todos los niños vayan, ¿no? El día del peatón. Sí. A pasarla muy bien. Sí. Ahí van a estar los niños del Gacit, siempre listos también, ¿no? Invitarlos a que vengan, ¿no? Va a ser muy bonito y espero que vengan porque va a haber muchas cosas bonitas. Muy bien. Aquí para ir cerrando esta entrevista a los niños y todas las personas que lleven sus mascotas, lleven también su bolsita, no se olvide, recojan los residuos que vayan a dejar las mascotitas. Bueno, coronel, invitación por favor y reiterar, la norma es clara, las instituciones y todos podemos participar. Por supuesto, no solamente es una actividad voluntaria, una ley hay que cumplirla. El artículo 4 de esta ley 824 precisamente señala que todas las instituciones de nuestro estado y las instituciones educativas, que es el caso de nosotros, nosotros venimos como institución educativa, la universidad policial, la escuela superior de policías a la cual los represento hoy, a cumplir la norma y por supuesto a incentivar al deporte y a invocar a todos los ciudadanos, ciudadanas que respeten. Está prohibido circular en vehículos, está prohibido contaminar y un mensaje también a nuestras autoridades edilicias. Vemos que ese día continúa funcionando los semáforos, se gasta energía. Yo creo que es un día para la ecología, justamente como la ley dice, para fortalecer y resguardar a nuestra madre tierra. Muy bien, gracias coronel, gracias señor, gracias a todos por haber venido a invitarnos al día del peatón. Ahí está, nos despedimos chicos, saludando a la cámara, los niños del GACIR que estarán presentes también en este día del peatón. Participe con su familia, un día importante para hacer actividades sanas. Tenemos mucho más en el día. Al regreso.